Oye, Fox. ¿Qué pasa, Dolly? Muedo. Espera, ¿qué haces fuera de la casa? No, 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 no. ¿Qué pasó? Mira, miro, mi familia, y pues. Muedo entonces a mudarse, así que mi abuelo antes de morir nos dio dos casas a mi hermano, y uno es mío, así que vamos a vivir en Locuendo City. ¿Qué? ¿Por qué ahí? Ay, yo que sé, mi abuelo estaba loquito. Media hora después. Mira, ya miede el avión. Más vale que no sea doma. Otras medias horas después. Dolly, ¿qué te paso? ¿Por qué un niño me anaban gopeando mi asiento? Ah, ok. A ver, ¿dónde están los papeles? O aquí están, ok, mamos. Ok, yo les resumo lo que pasó después de él contra una pistola. Fuimos por un canal y griega. Después de casi morir los vecinos o excetela por fin llegamos y pues miren la casa. Ya, bye. Esta es la casa. Aquí comienza una historia, muedo, bye. Muedo chicos, ustedes deciden quién va a ser él por si moasí, tete y muerdo, bye. Chau.